Enrique Álvarez Uría Bueno, Enrique es Country Manager en USA at Ocean Winds. Creo que es algo así. A nosotros nos cuesta todavía hablar inglés y pronunciarlo bien. ¿Cómo sería tu cargo? Dínoslo tú, que en tus labios seguro que suena mejor. Soy el responsable de la empresa Ocean Winds en Estados Unidos, que es una empresa que se dedica a la eólica marina, que antes nos estaba explicando muy bien Guillermo. Enrique, eres asturiano, nacido en Oviedo, padres y abuelos asturianos, también bastante joven porque ahora somos todos jóvenes. Ahora hay una edad en la que todos somos jóvenes porque eso de los 20 y los 30 ya quedó atrás. Entonces ahora todos somos muy jóvenes. Pero de esos 40 y pocos que tienes, digamos que 20 años has estado fuera de Asturias, has estudiado ingeniería de minas, precisamente aquí en la Universidad de Oviedo. Y cuéntanos un poco cómo ha sido ese arranque, cómo ha sido ese despegue, tus comienzos. Pues como bien dices, soy asturiano, nací en Oviedo, fui al colegio en Oviedo y hice la Universidad Pública en Minas, cerca de mi casa. Así que no fue mucha aventura y contrasta con mi carrera profesional, que ha sido prácticamente toda fuera de Asturias y fuera de España, ya desde el año 2000. Perdona que te pregunte, Enrique, quizá desde muy pequeño tienes que agradecerle también a tus padres que quisieron que estudiaras idiomas. Fue algo muy importante para ellos, que aprendieras inglés y luego a posteriori a ti también quisiste estudiar francés, ¿no? Si no me equivoco. Es verdad, a pesar de que mi día a día, mi rutina y mis raíces son asturianas, pues mis padres me dieron una educación privilegiada, tengo que decir, de ir fuera al extranjero y aprender inglés desde pequeño. Y eso me despertó muchísima curiosidad, aunque soy curioso por naturaleza, eso yo creo que la exacerbó más, uno de fuera. Y también te ayuda a valorar lo que tenemos en Asturias. Creo que soy buen embajador asturiano porque verdaderamente valoro muchísimo lo que tenemos en nuestra tierra. Y cuando estoy en Estados Unidos o cualquier otro país, pues siempre me gusta presumir de asturiano y yo creo que la gente me relaciona mucho con Asturias. Al aprender inglés de joven y estando en Minas ya tenía muy claro que eso del programa Erasmus era para mí, te hablo de los años 90, cuando arrancaba. Y bueno, tuve la suerte de ir a Francia. Para mí fue un momento importante porque no había acuerdo con Francia, que también tuve que pedir ayuda y pelear para salir y que me convalidaran. Y bueno, digamos que donde no se podía, pues sí se pudo, conseguí ese acuerdo con una universidad en Nancy, en la Escuela de Minas. Y aunque no lo esperaba, eso cambió mi vida profesional porque el francés fue quizás el vínculo o el vector que siempre me abrió puertas. Inicialmente con unas prácticas en el grupo Gas de Francia, en París, de investigación en tuberías de gas. Y después en Asturias me contrató una empresa, el ThyssenKrupp, que está en Mieres, para trabajar para ellos en Francia. Y bueno, y así siguió mi carrera hasta donde hoy me encuentro siempre en el internacional y los idiomas han sido fundamentales. Y quiero decir que no, cuando uno piensa en los idiomas, y antes hablabas tú del inglés, el paloma, del offshore, del offshore, yo creo que también tenemos que ser, nosotros lo que hablamos es lo que llaman el inglés roto, el broken English. A veces cuando viene un inglés o un americano nos fastidia la reunión porque con lo bien que se entiende uno con un italiano o con un francés o con un alemán hablando nuestro inglés más básico, cuando viene uno que habla muy purista, pues oye, es más difícil hacer negocios. Así que yo creo que los asturianos en general españoles no tenemos que tener tampoco esa angustia de que hablar inglés perfecto. Cuando uno quiere entenderse y comunicarse va a estar un inglés básico para hacer negocios y mucho más que negocios. Además Enrique hay un idioma internacional que todos hablamos y es la música. Esa música que a ti también te trae de vuelta a Asturias y que has podido sentirla ahí en Boston, a la vuelta de tu casa prácticamente. Y tenemos el vídeo, que así lo atestigua, ese recuerdo de Asturias al lado de tu casa ahí en Boston. Vamos a verlo. Bien, ¿no?, el recuerdo para evocar Asturias un poquito. Sí, sí, me emociono. Sí, sabe mi hijo fue su primer San Patricio en Boston y vinieron las galletas de Corvera y fuimos ahí a escucharles al desfile y a tomar un poco de sidra. Estuvo muy bien. Cuéntanos un poco cómo se ve la vida desde tu puesto de responsabilidad en esta empresa, en Ocean's Wind. ¿Qué es exactamente lo que haces y cómo se ve desde ahí arriba, desde tan alto? Es casi como estar encima de una torre eólica de esas, ¿no? Ve del mundo desde ahí. ¿Qué es exactamente lo que haces? Cuéntanos. A ver, sí, bueno, están arriba, con los pies bien en el suelo. Al final las turbinas, aunque algunas flotan, la mayoría están ancladas y, bueno, así intento estar yo, ¿no? Porque, sí, es cierto que ahora hay un boom con las renovables, con la ólica marina, el offshore, y, bueno, pues sí, es muy estimulante. Pero, bueno, la verdad que ha sido mucho trabajo llegar hasta donde estoy. Me incorporé al grupo EDP, EDP Renovables, en el año 2008. También por el francés. Me llamaron para trabajar en Marruecos y llevar el norte de África, donde se estaban expandiendo geográficamente. Pero, bueno, después el negocio y las oportunidades surgieron en el mar del norte, en Escocia. Y me pasé, yo vivía en Madrid y me pasaba, bueno, me pasé unos cuantos años entre Madrid y Escocia. Y así, bueno, pues me hice, digamos, un experto en eólica marina o algo parecido. Y desde entonces es el nicho al que yo me dedico. Y digo nicho porque la eólica marina, eso que antes explicaba Pelayo, perdón, Guillermo, ciertos datos, pues es muy pequeña respecto a la eólica terrestre. Así que yo en la empresa siempre he estado un poquito en, no voy a decir en una esquina, pero siempre en partes más, proyectos muy incipientes, muy prometedores, pero que todavía no acababan de llegar porque son ciclos de desarrollo de, bueno, pues de décadas, o una década quizás, ¿no? Yo ahora mismo estamos en el grupo EDP Renovables, que ahora mismo se llama Ocean Wings, que es la empresa para la que yo trabajo, ahora mismo está arrancando el proyecto eólico en Escocia, pues que yo empecé en 2008. Bueno, eso pues te doy una idea de los plazos que esto lleva. Entonces, bueno, pues de Escocia, de esos proyectos de Escocia, luego pasé a Francia, donde ganamos tres proyectos, dos en eólica terrestre y uno en eólica marina, que se están todavía, todavía no se ha invertido, no se ha hecho la construcción, pero está muy cercana allá. Y después de Francia decidí, pues me tomé un año sabático, me vine a Estados Unidos con mi familia y me volvieron a llamar del grupo EDP para arrancar la eólica marina en Estados Unidos, que empezaba a prometer. Y esto fue el año 2016. Y a los seis meses de venir, cuando pensaba que iba a ser un año sabático largo, prácticamente fueron unos pocos meses, porque ya volví a trabajar para buscar oportunidades, y bueno, se materializaron y tenemos un proyecto en Estados Unidos que se llama Mayflower, del que estoy muy orgulloso también y que espero que arranque en menos de diez años. Y ahora en vez de llamarnos EDP no hables, pues eso, nos llamamos Ocean Winds y ahora en vez de estar solo, pues dirijo un grupo de más de 30 personas con la ambición de doblarlo el año que viene y seguir ganando proyectos y bueno, pues trayendo proyectos y prosperidad a la empresa y yo creo que también a la sociedad, porque el impacto que tienen nuestros proyectos es mucho más que económico, son impactos sociales, medioambientales y de mucha envergadura. Enrique, precisamente como hacíamos antes también con Guillermo, tenemos un vídeo que atestigua un poco todo este gran proyecto del que nos estás hablando, esos proyectos offshore, de los que lógicamente te sientes muy orgulloso, y nosotros también, porque eres asturiano y que un asturiano esté al frente de todo esto, al final se convierte en un orgullo colectivo. Así que si te parece vamos a compartir contigo y con todos los que nos están viendo esas imágenes de ese proyecto offshore, para que nos hagamos una idea también de cómo funciona. Y ahora vamos a compartir contigo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Enrique. Gracias. de Asturias. Gracias. esta blog. por unos años. la pregunta que hoy es obligada a hacerle a todos los invitados. si es. va a bajar el precio de la electricidad. va a bajar el precio de la electricidad aquí en España. yo estoy hoy muy pesada con eso. pero es que nos toca. nos toca preguntarlo. es el tema incandescente de todos estos meses y tenemos que preguntártelo a ti también. ¿Cómo lo ves? Estamos hablando del precio mayorista que sale en la prensa tan repetidamente. ¿Verdad? Ese precio sí. yo creo que va a bajar. Darte una respuesta corta sí va a bajar. Ya ya pero hay que argumentarlo. Esa respuesta no es válida. Sí. Al final está llevadora por una fecha de gas y las elecciones de cero. Pero bueno. Eso es coyuntural. Es volátil. Las renovables precisamente quitan esa volatilidad y traen esa certeza de precios y estoy seguro que las cosas se van a estabilizar y bajarán. También tengo que decir que creo que para la sociedad española somos unos privilegiados y afortunados en el que el precio de la energía, aunque es importante para muchas familias, quizás no es lo que más penaliza a la economía de las familias. Entonces creo que en ese sentido tiene que bajar, pero también tenemos que ser conscientes del valor que tiene la energía y el acceso a la luz cuando uno quiere y calentar la casa y tener la cerveza fría y todo eso. Bueno, pues tenemos que ponerlo en valor y también como consumidores ser conscientes y actuar en consecuencia y consumir menos. Sí, intentaremos hacerlo Enrique. Muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu tiempo con Asturias Circus. Creo que todos hemos aprendido un poquito más y que sigas cumpliendo sueños en Boston o donde sea y que sigan llegándonos esos vídeos maravillosos de tu trabajo. Muchísimas gracias Enrique. Gracias, Carlomati ya todo el equipo. Gracias, Carlomati. Gracias, Carlomati. Den Lai de la Unión Reyes, que sepan que hemos trabajado muchas grandes ciudades las الخžezas. Después del día de la gestión environmentalist, National Guardimiento Biofacción, Gracias por ver el video.